¿Cómo? No puedo ¿Por qué no podí? Porque estaba con el otro letrero Loool ¿Qué saliste? Se salió Se salió Se salió Se salió del cerro Aparece Como conectado Puse las claves 1 Vamos Todavía puedes Vamos Vamos Tú puedes Tú puedes Pero solo falta que apenas inicie la partida 20 segundos 20 segundos Ni alguno Aparece arriba de los árboles Lolas ¿Entraste? Si Ya ¿Por dónde? Está en otra esquina ¿Dónde está el sol? Para allá A tu izquierda ¿No hay sol? No, pero estaba para acá adelante No, estamos perdidos Aquí no hay cofres ¿Vas a seguir? Qué pesimista Estoy caminando hacia el oeste Para el oeste Ya, ya, ya Por aquí Por aquí Acá es una cuestión de agua ¿Me viste? Sí Sí Yo por buscar el sol No habré nada en los cofres Jajaja Ya, Carlos ¿Dónde estás? Hacia el oeste caminé Te acordás que te decía mano izquierda Donde empezamos Ya, de ahí caminé derecho Yo lo veo, yo lo veo Yo lo veo Vi unos zombis creo Ah, no Oh, pensé que había visto un cofre Aquí tiene ojo con los árboles Bueno, 14 de experiencia Bueno En el mapa que estaba antes había una mesa de encantamiento Oh, casi me cayó Oh, ah, me asusté Jajaja Eh Sí, voy a empujar, Carlos Voy a buscar comida Allá hay un cerdo Allá hay un cerdo El cerdo, el cerdo Por ahí hay un cerdito Aquí hay zeta también Oh Vale No, hay dos chuletas Pero hay que... Voy a dar la vuelta, la vuelta Oh, me fui para acá al otro lado Oh, esperenme ¿Habrá construcción? En el mapa ¿Dónde se fueron? Me perdieron Eh, para el... En el sur hacia el sur Para el sur Para el sur Allá Hace una construcción Gof, 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 gof Gof Oh, manzana Buena Pero... No veo ninguna construcción todavía Toma, te doy esto Oh, tenlo Aunque sea uno de los tres tiene que vivir Ah Yo necesito comida No tengo nada de nada Soy un pobrecito diablo No tengo nada Es que esa... Yo cualquier comida Pero... Esa... Tengo manzanadora Mira, acá hay un cerdos Oh, matan los cerdos Ah, sí, yo quiero... ¿En serio? ¿Se mueren de dos golpes? Toma, Carlos Vale, vale, vale Oh, no te aliento nada Me ha buscado más Oh, corazón y medio Algo es algo Uh, corazón O sea, una barrita y media O sea, una barrita y media Un muslito y media Muslito y media ¿Dónde estamos? Muslamen No sé... Ah, yo estoy acá Nadie se fue para allá Para el agua, creo No, ¿qué? Atrás, ¿no? No, lo está siguiendo Lolazo Le hemos vuelto en círculo Ya, vamos Por aquí Ah, ya está, Dalton Guiano, Guiano No, eh No, yo lo guiaría hasta la muerte No, yo lo guiaría hasta la muerte Ya, la peor que nos guie porque ella tiene la espada Ah, la espada Lolazo Parece que estos árboles no tuvieran cofres sin prevista No hay muchos cofres en este lugar, ¿no? Parece que no Uh, recuerdo que hay uno Ah, no tengo idea dónde está Bueno, es casi... Pasando el puente No, era un árbol grande Y estaba hueco adentro En la escalera En la escalera ¿Alguien por aquí hay algún cofe? Oye, espérate Por aquí andaba al principio Le dimos una vuelta larga Pum, círculo Sí... Aquí andábamos al principio Como que nos hemos devuelto En el límite ¿Hay uno? Mira, hay vacas Nada No tengo nada Soy el main defensor Los tres No, yo tampoco no tengo nada Y que ya tengo comida de reserva Yo tampoco No, 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 no Oh, tengo... Comida, comida Oh, qué rico Hombre, una más Otra más Otra más Dame tu carne Dame tu carne Ojo, una nada más ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿De acuerdo de dónde está el agua? Sigue derecho, sigue derecho, sigue derecho Cuidado, 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 cuidado No Te dije de cuidado, hombre ¿Tenís comida? No tengo nada, nada ¿Tenís comida? No Ahí te dejo un... ¿Detrás de ahí? Ahí Oh, super ¿Ahora qué hacemos? Lo único que tiene cosas en la pie Oh, un gol ¿Qué pasó? Oh, me cayó, ¿no? No Oh, pensé que me caí Oh, me lagué No, si te caís por último dejaron las cosas No, se cayó, no No, cagamos, cagamos ¿Qué hacemos? Se fue la de la espada No, cagamos Dalton Ya Vamos a tener que... Ya Vamos a tener que protegerle al culo ahora De los dos Ven pa' acá, ven pa' acá Tengo lana Oh Tengo lana, oh Ya, 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 ya Yo tengo cuero, oh, tengo cuero No Y con esto le sacamos la... Con esto le pegamos a todos Con esto nos piteamos a todos Con esto nos piteamos a todos Más chancho Espera, 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 espera Ok Jajaja 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 Hoy tenías unas cosas buenas igual Yo te estoy cuidando la espalda Jajaja Ah, sí, sí, sí No sé si saqué un cerdito Como un cito Jajaja Jajaja Toma Jajaja 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 Acá hay un árbol grande Aquí debe ser Aquí hay agua, aquí hay agua de las grandes Espérate Mira bien si hay un cofre por el... No, acá hay un árbol grande Acá hay un árbol... A ver, ¿lo veis? Pero es muy chico, ¿cómo fue que hay una escalera para llegar allá? ¿Cómo la hacés? A menos que estuviera hueco... O sea... Por aquí estuviera la entrada Mmm... No... No hay nada Nos engañaron Nos timaron, nos estafaron Ya O hay co... Ya Carlos Yo so... Yo daré vueltas en círculo ¿Para qué? hay una abeja pero está por el otro lado, te voy a ir agarrado para hacer y ahí tendréis dos y después mataiota y te hacía una cama pero aquí no hay madera para hacer no me pegué el agua por dar vueltas, ve si por ahí hay un cofre, estamos en el borde el mapa no nos sirve andar por aquí, es lo más improductivo que hay, voy a doblar porque aquí hay un acantilado lo primero que digo es lo primero que hace, bravo por aquí hay que dar un cofre, seguro no, hoy si no es que compre un ejército no, 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 no hay nada de nada yo creo que en minecraft la lana se debería comer también, así esta lana no serviría te estás dejando atrás Dalzón, te estás dejando atrás yo pensaba que estaba más adelante no, estoy acá, estoy acá, recién oh, escuché un esqueleto, sería genial porque veo un hueso, es mejor que el cuero para pegarle a los demás o hay una, aquí hay una cueca ya no puedo correr toma no, sigue sin mi si, puedo correr ¿cuántos te dio el muslamen? o sea, ¿cuántos muslamenes te dio? eh, dos ah, bueno, sirvió de algo creo que está crudo no, uno menos ya me deja de correr, po, hombre no me deja de correr es que te vas muy rápido no estoy ni corriendo no estoy ni corriendo, pues un cofre, encontré un cofre pero debe estar manoseado, no sé no, si muero ah, parkour parkour vamos, vamos Dalton, tú puedes yo, morí no, no no sé cómo hice para caerme para atrás, pero me caí para atrás puta, me caí me caí no, filho yo sé cómo salir yo, yo sé, yo sé a ver nada ah, jaja, ¿qué tiene? nada no, no no, no ¿tiene nada? y tengo cuatro manzanas, dos chiletas, una papa ay, pide, creo que aquí hay un peto, a ver ah, no, mentira, no no he hecho nada ya, ya estoy subiendo de nuevo pero el server ya se reinicia ya, ¿dónde? hubo verdad, si va a reiniciar sí, en diez minutos en un minuto ah, la alcanzamos entonces no, no, no aprovecha a matar a él va a buscar yo voy a matar a este esqueleto no el esqueleto es full oro y ni siquiera flechas, a él está reiniciando no no en un minuto no que tenemos mala cues lo esto va a quedar lindo para la grabación Ah, te voy a ir a... Te voy a enterrar LOL ¿Porque no hay nadie? Si Ciudad de Barrock Por lo... Islander Si te vas a seguir a la Occidiana esta de aquí El Toton de Occidiana te lleva A unos random Oh, que gusto Uh ¿A cuál vamos? La 2 1 La 1 y ya estuvimos 4 La 2, la 7, la 11 La 4, la 9, la 15 ¿Cuál? Ciudad del Futuro La 1 La 1 Aquí estoy leyendo los nombres, no había fijado que tenían ¿Cuál? ¿La 8? Sí ¿El desierto? Sí, la 8 ¿Logol? Sí, somos los únicos 3 S-G-Bote S-G-Bote S-G-Bote, S-G-Bote En vez de... Luego el va a jugar nosotros 3 casi Existen las remotas posibilidades de que podamos jugarnos Zombie, 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 ah Y tiene un Islander Labo Y 10 segundos Te quieren los mobs Tenemos para elegir cofre Oh rayos, ahora me voy a perseguir Oh rayos Me voy a ir Loja no vale No, no, todavía no me mates No, me estás quemando Ah no, hay un lugar, como que no... No sé No sé ¿Cómo entro aquí? Por la puerta Y yo quiero matar No, viene por mí la pía Me mató Me mató Me mató el tiro Viene por ti tanto, viene por ti No, no, yo voy a escapar Yo voy a escapar Uuuu Si flote Ah, ya los vi No, 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 no No Viene por ti, viene por ti, aaaa Oh, que salió duro Corre, corre, corre Aprieta cacheta, aprieta cacheta No, no me voy a trabar Se cansó, se cansó Se cansó, se cansó Se cansó, ya lo perdiste Ya lo perdió Si Mira, podría ir Entrar de esa casa de alto A ver si encontré una espada o algo Si Apurate que viene detrás Apurate que viene detrás No hay ningún cofre Entra, entra, no más entra Escóndete por último Fondeate Sería más difícil si uno no viera los nombres de las personas Ah, corre, está ahí al lado tuyo Al lado tuyo Corre Te apillar, te apillar, te apillar Te apillar Te apillar Mira, me siento como los policías gringos cuando andan en helicóptero Viendo como los criminales escapan de la policía por los autos Estoy como en helicóptero así Se entregan a la casa ¿Te apuntaste? Ocha, me perdiste No Oh, se perdió el alto Oh, te perdí Oh ¿Qué onda? Ah, que nunca entró Desconectado, que muerto Es que nunca, ah no Salí, te perdí Uy, sí, ¿dónde está? Es que, tipo persecución así que salte por la ventana Lolazo Este es un pueblo, ah, este es un pueblo western Ya, lo perdí, lo perdí Ahora voy a buscar cofres No, pero no hay ningún cofre Hay uno que está riado en una casa Los perdí de vista Ten fe Ahí, ahí, ahí ya te vi O sea, me guío por los rayos Ah, no, es la pía Jajaja 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 Ah, te vio, te vio, te vio, te vio, te vio Veo detrás de ti, va corriendo No Corre, corre, corre Nooo Corre, 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 Dalton Corre Aprieta los cachetes Jajaja Corre Jajaja 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 Ay, que corre rápido este Y se metió allá a la casa Y se metió allá a la casa Y se metió allá a la casa Oh, bueno, esto La hizo, me la hizo Jajajaja Jajaja 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 Dije Dalton ¿Pero echa a buscar un cofre, Dalton? Oh, Dalton te salvaste Se ha salvado dos veces ya Jajaja 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 Vuelen Jajaja Jajaja He O 걸en No se yo como lo mato No se vio, no se vio Jajaja Jajaja Nooo Jajajaja Atacando para espadas Que arruinza Jaja Jajajajajaja Uy, te he estado comiendo, no. Lola. Ya, cual.